Aló, aló, aló señores, ya estamos todos listos Es evidente que el Tony no Traigo el perro, he hecho una shit He hecho una shit señores, no, no No quiero andar sin la gorra ahí A pesar de que no me gusta Uy, a la bestia, perdón Esto porque Me tardé mucho en editar el video De hecho apenas, este, hace como Una hora lo subí, no mentiras, como media hora Más o menos, y no había comido, entonces Me van a estar viendo comer de vez en cuando manitas en este directo Así que, sí, este va a ser como que El directo del glotón, más o menos Mega cagable ¿Puedes dejar de fastidiarme el chat, por favor? ¿Cómo es posible que puedo tener un directo sin que se trabe ni nada? Pero no puedo tener un pinche Una pinche barrita que no me esté avisando Cuando manden, carnal, por favor Ok Derrotaste al jefe y ahora puedes Acceder a una nueva área Se ve como muy playero, ¿no? Playa abandonada A ver si nos encontramos a Jason hoy Supera la fase, rescata a los Widdles Y tenemos tres misiones extra Me imagino que en todos los niveles vamos a tener esos tres Este, bueno, no tres niveles, sino Tres logros extra Empezamos bien Es una playita, se ve bonito Pero nos... ¡Oh, mira eso! ¡Ya! El Kirby El Kirby sabiendo de natación Esa no me la sabía A ver, Kirby Puedes absorber un montón de cosas Un montón de chingadas Pero no un coco Ok Es como para lanzar la patada Ok Esa madre era una bomba No tengo ni idea de por qué Pero bueno Interesante Güey, hasta la bomba tiene pinche salvaje Es en serio ¿Qué pego con el cocodrilo? ¡Uy, cabrón! No sé si puedo matar esa madre Me recuerda un chingo a los niveles estos de... ¿Qué es? ¿Qué? ¡Oh! El... 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 El magma Algo me dice Algo Algo me dice Que a pesar de que hay agua Vamos a estar en... Hablando de ocupar poderes ¿Qué hace gorilas aquí, güey? Es caminar Es caminar Uy, aquí hay un martillo ¡Aguanta! ¡No! ¡Martillo! ¡No! ¡Ay, uy! No pasa nada Uy, qué bonito está el Kirby Con el salvavidas Qué bonito Bueno, tiene sentido O sea, Kirby Que está atascadísimo de aire Dentro de sí Como que... Sumergirse Como que no va, ¿verdad? ¡Oh! ¿Esto? ¡Ah, mira! Destruye la estatua animal de arena ¡Ajá! Mira, mira, mira Lo que... Las ventajas de ser Jorge el curioso No soy Jorge Pero sí soy curioso Ahorita Neta Una disculpa Si de repente Dejo de leerlos No es porque no quiera leerlos Es porque Pinche y mega cagable No me está dando el servicio bueno Y... ¡Au! ¡No! 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 ¡El martillo! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡Ay, ay, ay! ¡La bestia! Eso, 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 eso ¡Eeeaaah! ¡Uuuuuh! ¡WTF! ¿Vieron en lo que se convirtió? Wey, se me olvidó prender la lámpara, wey Que por cierto Necesito retroceder Para sacar el 100% De los otros niveles Porque sí, veritos Me voy a sacar el 100% De este juego Y se estarán preguntando ¿Por qué? Porque los juegos de Kirby Pues... Tampoco tienen mucha ciencia O sea, lo... Lo más que hacer Es esto de... De averiguarle los... Los desafíos Pero el 100% se puede sacar O sea, el 100% se puede sacar El juego de Kirby No es como que tú digas ¡A la bestia! Tengo que descifrar un puzzle Para luego encontrar una llave Y esa llave que me abre Otro puzzle Y ese otro puzzle Me da el objeto Que me estaban pidiendo No, no, tampoco es así, wey No mames No, no No Carnal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Kirby es un condo? Estás trastornado Como una especie de... ¿Qué pedo? Es como una especie de ventilador Pero de golpe, oye No sé cómo funciona eso Pero bueno Ok Entonces aquí la cosa es No te caigas Porque Mientras sea Kirby condo Kirby condo no se puede ir a nadar Ok Comprendo, comprendo ¡Hala, hala, hala! ¡Madre, qué pedo! ¡Noooo! ¡Hala, bestia! Ok Los puedo arrollar Está algo confuso de manejar No lo voy a negar ¡Hermanito, hermanito! ¿Qué es esto? Pero gira Kirby Porfa Está muy raro de manejar esta onda Ah Ok Ya comprendí Ok Yo estaba con la idea De que tenía que hacer A la derecha o a la izquierda Pero es que Incluso cuenta Hacia el frente O hacia atrás Ok Ya, ya comprendo Ya comprendo Ya, rescatamos al primer ¡El último! ¿Cómo que el último? No seas así Carnal No me digas Que en serio Me pasé todo Neta, neta, neta ¿Me salté todo? Oye Este ha sido el peor engaño Después de lo del centro comercial ¿Eh? ¿Estamos? Güey Ya es el final El nivel corto Pero no vi nada Me voy a sacar el 100% de este juego Y se estarán preguntando por qué Porque los juegos de Kirby Pues Tampoco tienen mucha ciencia Carnal No ma No te creo Que mentira No te lo puedo creer Güey Israel ¿Cómo andamos? Dice Que grande Tani haciendo Speedrun al nivel No, pero no quería hacer Speedrun Güey Recortito A comparación De los anteriores ¿Eh? Recorto No sé qué nos quiere decir Nintendo con eso Antes de seguir Voy a regresarme para acá Porque me faltan misiones Cómete cuatro rosquillas Rescata los Waddle Deez Y recorre el centro comercial Sin perderte Güey Pero es que ¿Cómo quieren que no me pierda, güey? Atención a clientes Favor de poder Atención Su hijo se perdió Si tiene un hijo perdido Está aquí en seguridad Ese era yo ahorita En ese momento, güey Manito No pueden pasar por aquí Porque estoy reparando el cartel Así que váyanse para atrás, güey Oh, aquí hay una rosquilla Una rosquilla Una Kirby Una rosquilla Ahí está perfecto Yoshihime Muchas gracias por ese beat Qué mal que no se vio Porque pinches problemas técnicos Y me cagable Pero muchas gracias Yoshihime por ese beat Amigo Aquí está el good ending Hombre, hermanito Si ven al pollo gordo después Ya saben por qué ¿Dónde hay una pinche rosquilla Que no he visto nada, güey? Ah Ah No Qué maldito Me faltan dos rosquillas Esta misión de las rosquillas Todavía no acaba, señores Tengo que irme por donde está el pastel Ok, ya Comprendo Espérate, es verdad Aquí había otro de la nieve, güey Sí, aquí había otro de la nieve Ah, amigo Cómo chingas Entonces, ¿en quién confío? Me voy por el... A ver, hermanito ¿Me voy por el pastel o me voy por el helado? Por el helado Ok, creo que en el directo pasado me fui por el helado, ¿no? A ver, vamos en el pastel No estoy seguro, hermanito No estoy seguro de nada A ver, ¿qué hay aquí? Oh No 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 era aquí Era en el helado Entonces yo Y supongo que por no haber ido por el camino indicado Ya no voy a encontrar ni siquiera la tercera rosquilla Ah, amigo Cómo me están gustando estas troleadas Que me está aventando Sakurai con su Kirby Es en serio que me tengo que dar toda la vuelta de nuevo Y ahí se supone que había un Waldidí O un Waldidí No sé cómo se pronuncia Un Wally Un Jun Lee No sé, güey ¡No! ¡Ay! No puede ser Entonces no sé por qué estaba el helado allá Solo es para confundir, me imagino Ah, ¿me puedo devolver, güey? Chinga tu madre Oh, qué buenardo Oh, qué buenardo Oh, por 10 Yes, ahí está Por lo menos ahí tengo rescatado un Waldidí Te mamá No Ay, no puede ser posible, güey Qué maldito Nintendo Ya, por lo menos ya recorrí el camino sin poder Esto ya no es divertido Es Disney A ver, decía algo de dos minutos Eso tiene que ser rápido Vense en dos minutos ¿Y cuál será la tercera misión? Mono reculeado Mono reculeado Mono reculeado Monito reculeado Don corre, digo Qué hercha reguetonero, güey Te refresco los hicos Te pongo unas holes en los cocos No, lo estoy congelando What the fuck Oh, no sabía que podía hacer eso Ay, qué maldito No No, 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 no Ok, ya casi le gano Ya casi le gano Ya casi le gano Ya casi le gano No No, 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 no Ahí está No sé cuánto duré, pero bueno Ah, pues sí A huevo Perfecto ¿Y cuál es el otro logro? ¿Por qué no me di cuenta? Vense si sufrir Ah Porque siento que esa misión va a estar cabrona, güey Ya vi que con el por lo menos No sé La verdad no me No presté tanta atención Pero sí Le ponen la canción Pero a ver ¿Cómo le hago entonces para no sufrir daño? Mono de piña Mono de piña Como que no le gustó la canción que estoy cantando Ah, me lleva la shit Esta cabrón Vamos a ver qué tal sale con la bomba No, no, no Ya, déjate de presentaciones, hombre A ver Lo que voy a hacer es Pasar de entre sus piernas Ajá No me digas Ah, no me digas que eso me hace daño, güey Ay, no Ay, no No, no, no te pasa No empieces con otra cosa No empieces con otra cosa ¿Qué quieren? ¿Qué hagan? No sé qué Lo voy a hacer otro día, güey Lo voy a hacer otro día A chingar a tu madre A ver, lo que sí vamos a repetir a este A ver tres nueces Y completa el cartel luminoso De la azotea Venga, venga Voy a suponer que está amplio Porque hay cosas por ver por acá A menos que se achique Claro que sí Bien, bien, bien ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Quedarse jetón Sakurai Está bonito Pero no mames Oh, ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Oh Aquí estaba el detalle Muy bien Bien escondido Hay que admitir Las cosas están bien escondidas Martillo ya Ok Ah, la bestia Ok, comprendo 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 Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ay Allá lo metió Perfecto Ah, ¿dónde está el coquito, güey? ¿Alguien me puede dar señales? ¿Dónde está el coquito? Ahí tienes lo del cartel Te lo pasaste ¿Cuál cartel? Yo no vi nada No mames ¿Neta me lo pasé ya? ¿En serio yo me lo pasé? Quiero ver en el mar de Bolivia Dice ¿Cuál cartel? Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estupidez? Falta un pinche coco Ya estoy en el final, güey Ah, que la chinga No había por aquí un Lancha Ah, ahí está Ahí está el coco Ahí está el coco El coco, puta madre Ahí está ¿Ya es todo? ¡Ya es todo, güey! Vamos bien Vamos a un buen progreso, ¿eh? Una hora de 20 minutos Para poder hacer el primer nivel Al 100% Pero bueno, también teniendo en cuenta Que hicimos las demás cosas Encontraste un portal Que conduce a una ruta del tesoro Investiga qué hay al otro lado ¿Qué va a haber al otro lado? ¿Qué va a haber al otro lado? Ok Pues antes de hacer Esa onda Voy a hacer estos minijuegos Aparte es una estrella Tenemos que hacerlo en 45 segundos, ¿verdad? Ok, venga ¿Listos? Supongo Bien Ah, no te pases de lanza, güey Bien Me lleva a la shed Corre, corre, corre No te pases de lanza Ay, a la vencha, güey A la vencha ¿Dónde? Pero te pasas Oye, carnal Esto no está una estrella, ¿eh? Esto no está Esto no está una estrella Me voy a morir No, me tardé como 5 segundos No, ma Que todavía no es el final Que todavía no es el final Que todavía... ¿Qué? ¿Qué hablo? No, ya me morí Qué pésima jugada, güey Un minuto a la bestia, güey Me fui cagando Hay que hacer Espirrón de esta mamada Me lleva la... No, no llegué, güey No llegué Pero me lle... ¿Bien? No Pero, carnal Dale, 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 dale Llego, llego Ahí está, mira ¿Qué hubo, le? ¿Qué hubo, le? Ok, vamos entonces No, no Venga, vamos a hacer De uno de estos Hola, dos estrellas Ok, cuidado Dulce éxito Desvaneci... Desvane... Devastación invencible Ay, sí Bien, Tony Ya aprendiste a leer Oh, no te creo No me digas Que me los tengo que tragar A todos, güey Todavía no sé Qué tengo que hacer, güey Todavía no sé Qué tengo que hacer Ate, mamá Ok, comprendo, comprendo, comprendo No me para nadie, señores No me para nadie No sé si la hice No sé si la hice Stier, ¿cómo andamos bienvenido? Oye, me quedo pendiente Lo de... Lo que me ibas a decir, güey Ahí está el huevo A la primera Toma, conchitumade ¿Quién está menso? ¿Quién está pendejo ahora? Toma, conchitumade Que es irregulio Sigue con pira Sigue pinches dormido Sigue pinches Dormido, lo ves Casi me da la cara, güey Perdón, Kirby Perdón, perdón, perdón Sé que es tu venganza Perdón, perdón, perdón Vamos, esto es con el último No me fijé cuánto tiempo Este no cuenta Este no cuenta No, no estoy listo No estoy listo, aguanta Tengo que hacer un minuto Ok Órale, como Eso te lanza Bien Oh, todavía hay más Oh, oh, amigo Ok, no va a ser tan sencillo Comprendo ¿A dónde vas, güey? Eche madre Toro Max Toro Max Pero pinche Toro Max, güey También es que me falta otra No mames ¿Qué? ¿Quieren que vence a este En menos de un minuto? Pero va a estar, cabro Oh, este sí va a estar, cabro Uy, me están llamando En serio A ver, manitos Voy a hacer una pequeña pausa Voy a hacer una breve pausa Ahorita regreso Porque me están marcando Y no Se les hace muy especial Marcarme cuando estoy en directo Así que espérame tantito, manitos Ahorita regreso Unos momentos después Ok, ya estoy de regreso Ya estoy de regreso Perdón Que me acaban de marcar Y me dijeron que me iban a pasar un código No sé si es broma O si sí me lo van a pasar Manitos Si para mañana No hay directo O si hay directo Pero no hay nada atrás Sí fue el banco Ok, espérenme, manitos Que ya me llegó el código Algo anda mal Eh, la cosa está Que me tengo que ir para acá Porque tengo que canjear un código No lo van a ver, obviamente Eh No me digas que es por culpa El internet que no carga esto Eh, esto 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 está mal, güey No No, 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 no Puta madre Gente, no hagan eso, güey Por favor, no Se los pido, en serio Por favor, no Ahí está ¡Luuuu! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo seguí a ver mucho más de por ese beat! No Fuera Impulso de idiotez Eh Ah 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 La pregunta es por qué así de repente No sé No sé En como que te regalaron el 3D World de la nada ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? No sé, güey No tengo ni puta idea Pues Comparte Sigamos Si alguien no tiene otro código que entregar Vamos a continuar Bien Bien Corre, 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 corre Ah Me fallo por 3 milisegundos Es en serio Gracias Al anónimo que me dio el 3D World Bubu Este es un gangshot de parte de Yoshihime Muchas gracias Diosigma aventó 100 estardos ¡Cien! Gracias ¿Qué pedo? Jajaja, gracias por el ASMR Y quedó tan chido que ahí te doy 100 bitazos Ninten 58 Ah, muchas gracias Yoshihime Pero what the fuck No, Yoshihime, muchísimas gracias por esos 100 bits ¡Hala madre! Venga Bien, 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 bien Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Uy, ya estamos Vientos Ok Ya que hicimos todo el desmadre de los minijuegos Vamos así Con el nivel 2 Después de Una hora y casi Bueno, casi Casi, casi ya las dos horas Son calamares Y qué onda con el Oh Saluda a tres aves marinas Ave marina Perdón ¿Por qué hay gente viéndome? Así, así agradezco Si es un pendejo Así agradezco a la gente que me manda códigos y hace este tipo de cosas Hola, bestia ¡Soy el papa! ¡Soy el papa! Tania es un imbécil ¡Hala madre! Oye, pues chance Si soy el papa Ay, no Qué buena chinga Qué buena chinga Venga, güey Es que soy el papa Soy el Soy el kirby papa No, no, soy el kirby papa El que hace autodestrucción Te bendice con la luz ¡Con la luz! Que todos creen que son del demonio Bueno, no es del demonio Es la luz del papa Del papa pollo Ay, Dios mío ¿Qué pasó otra vez? ¡Yo soy GM! ¡10 bits! Soy el papa Soy el papa Soy el papa Si a un lugar tú quieres salvar A mí debes contra Ok, se aventó una letra ahí rara ¡Mi choclo! ¡Mi choclo! Ay, me chingaron No me pude agarrar el choclo Eso suena muy mal Uy ¿Y cómo sacó eso? Amigo Una nueva habilidad ¡Amigo! ¡Oh! Ahí hay algo Ok No sé qué hice Ok ¿Y dónde hay otra ave, María? ¿Y cuáles son las aves marinas? Los... Los... Ah, mira, ahí hay otra ave ¡Oh! ¡Oh! ¡Naa! Esto lo puedo absorber, güey ¡Carnal! Esto está... Esperé, por favor Mientras Parcher recobra la calma Veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja Ay, no Qué bien me la estoy pasando, güey ¿Qué juego? Este tiene que ser el juego del año, güey Este se tiene que convertir en el juego del año Veinticinco años tengo, señores Veinticinco años ¡Ay! ¡Ahí está la última ave, María! Ok Ya lo dije inconscientemente Ay, por Dios Ojalá este Kirby lo nomine al... Lo tienen que nominar al Goti, güey Tiene que estar nominado al Goti Ya me imagino a la gente viendo la repetición en YouTube Se va a cagar de risa Me falta otra misión y un Waldy que se me... ¿Es en serio? ¿Y dónde estaba el otro desgraciado? Faltó... Faltó poner en ese momento un... ¿Qué me faltó, güey? Nada hasta la isla del tesoro De la compañía Hotline Hotline, bienvenidos a... Ya me voy, ya, chao, ya Ya, ya, ya No hace falta, no hace falta Ya me voy, chao Ya, ya me voy Ah... Pues yo creo que me voy a dar otra vuelta Para ver si encuentro esa isla del tesoro Y hasta aquí le dejaría el directo ¿Me supone que es aquella la isla del tesoro? ¿Cómo quieren que llegue nadando? Ah, por acá Ah... Ok, ya entendí ¿Y aquí está Waldy? ¡Ah, ya está! ¡Claro que sí! Perfecto Ya tengo todo al 100% Perfecto Ok Pues una vez hecho esto Voy a tener que... ¡Uy, es un Shiny! ¡Es un Shiny! ¡Lo ven! No estaba loco entonces Si era Shiny Yo tengo varios Shiny entonces, güey ¿Por qué digo Shiny, güey? Venga, para cerrar el directo Vamos con Ruta Taladro Minuto y 10 Esto me da miedo Me da miedo que me pida Que llegue antes del minuto y 10 Escava y destruye las puertas Ok Supongo que voy a poder taladrar Ahí estamos, bien, perfecto Ah, pero no puedo entrar Ok Ya entendí, ya entendí, ya entendí Ok Comprendo 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 ¡Wi, wii, wii! ¡Wi, wii! ¡No! ¡No, no, no, no! Mucha pérdida de tiempo ¡Bien! Ahí está Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Adiós Perfecto ¡Oh, man! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Ay, bueno! No sé qué dice, pero bueno ¡Ahí está, chao! Sean mamones, wey ¿Cómo me ponen esto? Minuto 22 Ve, este va a estar perro, wey Este va a estar perro desgraciado, eh Puchica, loco Anda ¿Qué? Se murió el otro Se murió el otro Por pendejo No, porque yo le hice algo, wey ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! No sé cuánto hice, wey No sé cuánto hice Creo que hay que me tardé más, wey ¡Oh, por uno! Pero, Kirby Ahí está Corre ¡Ay! Creo que apenas la hice Creo que apenas la hice Creo que apenas la hice No, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah, huevo! Bueno, manitos Hasta que queramos dejar el directo del día de hoy Si tú, personita que me estás viendo En este recopilatorio Te ha gustado este video Te recomiendo que te pases por mi canal de Twitch Que es donde hacemos todos los directos De la bola rosada Santa María Y el ascensor Que pasen un muy bonito sábado Una bonita noche Cuídense mucho que yo los quiero ¡Adiós! 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 ¡Adiós!